¡Gracias! ¿Estás enamorada de mí? Dime, menina. Bastante. ¿Qué es lo que? ¿Y ahora? ¿Es que está muy tranquilo? Sí. Sí, en un vasito me lo trajo. Y vamos a estar solos, mi mujer. Si lo vamos a estar enamorado, tranquillito. Ah, sí, mi mujer. Estaba carísimo la jueza. Ya tengo trabajo con nadie. Vamos contigo. Yo, pobrecito, hice unos chícharos hoy. Dice que eran chícharos. Le dio cosas. Y entonces yo compré tres cabecitas de ajo. Ayer era 15 pesos. Y cogí de una. Yo sé, ¿no? Y ese chiste, ¿no? ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la tienda todavía? Ah, dice que el de Annie y Jordan. Yo mismo lo metí. ¿Se sabe de cuánto? Ahí está recortado. Después tenemos que estar ahí tú solos. Ah, tú cansado parece que está. ¿No vamos a ir al amor y tú yo solo? No, y fue al monte. Fueron a sacar unos poniáticos. Y me están. A ver, un tícalo, ¿viste? No, no. No, no. Mamá, tres cabecitas, dice él. No, nada. Si caiga algo así, no se hace. ¿Eh? 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 Yo no voy a preguntar contigo él. ¿Verdad? Un besito. Un besito. Oye. Dame. Ah, ya. Sí, yo soy feliz. Ustedes me guias. ¿Tú qué estás? No, tú estás. ¿Dónde tú estás? De la boca está chata. ¿Eh? Sí. Ah, ya comiste. Para que se lo diga mejor. Un besito, mi amor. Mi amor, yo quiero estar contigo Es la vida mía ¿Tú estás amada de mi vida? ¿No? ¿Sí? Estoy perdido también de ti, mi amor Un beso El beso más rico Mi cabre son ellos